3-1-9-2-3-1 Buscaba un ratito de amor en una de las casitas del placer, pero le bajaron el celular. A pesar de la zumba que andaba, este bolito recordaba quién lo había desplumado. Aquí mi teléfono yo no estaba. Me saca. Yo mi teléfono yo no estaba. Y aquí me lo han timado. Los azules intentaban calmarlo mientras surcaban en los empleados del negocio. Pasaba el tiempo y el teléfono no aparecía por ningún lado. Los de Placa suponían que en la borrachera, Oscar Juárez lo había perdido en otro prostíbulo. Sin embargo, él aseguraba que los tamales estaban en ese lugar. La dueña del negocio aceptó que uno de sus trabajadores se lo había quitado. y el amante de la vida loca se fue tranquilo con unos cueritos de rana en la bolsa. ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Ya estuvo, ya me pagaron con 40 dólares en los caballeros. Cada rato, estas cuestiones cada rato se van. Más que todo con ebrios de esa índole. Ebrios que se meten y van con el riesgo de que les vayan a robar todo. Ojalá con esta experiencia se aleje de las heladitas. Atilio Urias, código 21.